En este vídeo vamos a comentar distintas demostraciones en LEA de la siguiente propiedad. La composición de dos funciones billetivas es una función billetiva. Bien, como siempre, importamos la librería de tácticas, abrimos el espacio de nombre de funciones y declaramos X, Y, Z como variable sobre tipo, F como una variable de X en Y y G como una variable de Y en Z. La primera demostración la vamos a hacer aplicando tácticas muy detalladas y después la iremos simplificando hasta quedando con la esencia, que será una demostración puramente funcional. Empezamos. Esto es lo que hay que demostrar y como el ser billetiva lo que significa es que la función es a la vez inyectiva y subrayectiva, es una conjunción, entonces lo que hacemos es dividirlo. Al dividirlo, en lugar de tener el objetivo de demostrar que es billetiva, tendremos dos objetivos. Hay que demostrar que es inyectiva y hay que demostrar que la composición es subrayectiva. Para demostrar el primero, vamos a utilizar el lema que afirma que la composición de dos inyectivas es inyectiva. Decimos que lo aplique y entonces este problema no lo va a volver a dividir en dos problemas. Hay que demostrar que la G es inyectiva y hay que demostrar que la F es inyectiva. Ya tenemos los dos problemas, el primero y el segundo. Para demostrar que... vamos a centrarnos en el primero, aquí. Para demostrar que G es inyectiva, como sabemos que la G es billetiva, entonces la primera parte de la conjunción de billetiva ya nos garantiza que G es inyectiva. Es decir, nos quedamos con la primera parte de la hipótesis G. Con eso ya lo hemos demostrado y de la misma forma, quedándonos con la primera parte de la hipótesis que afirma que F es billetiva, ya también tendremos la segunda parte. Ahora, tenemos que demostrar que la composición es subrayectiva. Bueno, pues análogo, en lugar del lema que afirma que la composición de dos inyectivas es inyectiva, usamos el de la subrayectiva. Otra vez nos divide el problema en dos y ahora en lugar de quedarnos con la primera parte, pues nos quedamos con la segunda parte. Ya digo que este ha sido muy detallado. ¿Podemos simplificarlo? Sí, porque en lugar de aplicar y después aplicar, quedando con cada una de las primeras partes, bueno, pues lo podemos aplicar exactamente el lema aplicado a, en lugar de punto izquierda, también podemos poner punto uno y lo mismo para la subrayectiva. Veis que aquí ya algo lo he simplificado. ¿Podemos seguir simplificando? Sí, porque en lugar de decir divido y después agrupo, bueno, pues lo puedo hacer directamente con la conjunción. Mira que aquí ya lo tengo, esta tercera demostración, pues esta es ya puramente funcionada. Bien, vamos a hacer ahora una demostración totalmente declarativa. En fin, esto es pensando en que lo va a leer una persona en lugar de procesarlo por una máquina. Entonces, primero, de la parte izquierda, la HG, ya tenemos que G es inyectiva y a eso le vamos a poner un nombre, G inyectiva. Lo mismo en la parte derecha nos va a decir que G es subrayectiva. Lo mismo con la F. F es inyectiva, F es subrayectiva. Entonces, ahora, demostrar que es billetiva es aplicar la introducción de la conjunción a los dos lemas con el hecho que G es inyectiva y G es subrayectiva. Por supuesto, esto lo podríamos haber simplificado. Otra demostración sería buscando en la librería, otro camino para la demostración. Si buscamos, nos dice usar exactamente el lema que billetiva con, es decir, que la composición de billetiva es billetiva. Al fin de cuentas, ese es el que estamos demostrando. Bien, veis que en lugar de ponerlo con hipótesis, la he puesto en forma de una implicación, eso no tiene mayor importancia. Pero vamos a verlo como lo tiene en la librería de funciones. Aquí está el lema y esta es la demostración. Voy a quedarme un poco con esta forma del enunciado para llegar a esta demostración. Es decir, en lugar de poner hipótesis, pone una implicación, simplemente. Bueno, con esa forma, este sería el enunciado. Pero este enunciado me facilita usando... Voy a dividirlo. Control X3, Control C, Control G. Ya que tengo implicaciones si uso el R intro con este patrón que estoy haciendo. Bueno, quedarme con la primera y con la segunda parte. Pero la primera y la segunda parte, ¿qué me van a afirmar? Bueno, pues la primera parte de que el F en billetiva es que es inyectiva. Y lo mismo, la segunda, suprayectiva. Ya lo tengo. Y exactamente, pues tengo la composición, como hice antes, en las demostraciones anteriores. Mirad que aquí voy a hacer otro paso más en las abreviaturas. Aquí tengo el lema, la composición de inyectiva. Pero como la G es inyectiva, puedo escribirlo de esta otra forma. Es decir, le aplico a el hecho de que G es inyectiva, le aplico la composición. Y entonces, lo único que me falta es aplicarle que la F es inyectiva. Veis que esto es como lo tenía en la demostración. Y aquí lo he hecho con la introducción recursiva. Y el sistema lo hace de esta forma, con un patrón. Es lo mismo. Es más, en realidad, esto es una expresión lambda. Y esta última demostración, que también es con un lambda término, pues es muy parecida a la que habíamos obtenido anteriormente y a la que el sistema tiene como la demostración del lema. Es decir, a esta. Me estaba refiriendo. A ver, esta de aquí. Bueno, pues con eso terminamos estas nueve demostraciones y ya hemos demostrado de nueve formas distintas que la composición de dos funciones inyectivas es inyectiva. Y eso es todo.